Con relación a la fauna callejera, desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente se refirieron a la situación actual del refugio. Esta declaración se da a raíz de una serie de comentarios que han venido circulando durante los últimos días por las redes sociales, en los cuales se denuncia un supuesto mal manejo del albergue. Queremos contarles que el tema del refugio viene funcionando durante toda esta administración. Nosotros tenemos gran cantidad de animales, a ellos nunca les ha faltado la comida, afortunadamente. Tenemos acompañamiento del médico veterinario, tenemos todo el tema de sanidad y tenemos un grupo de apoyo de aproximadamente 50 personas que hacen veeduría. Nosotros invitamos a los ciudadanos a que hagan veeduría. Esta administración siempre ha estado presta a que las personas revisen lo que se está haciendo. Tenemos todo documentado, las adopciones, los ingresos de los animales, las facturas del concentrado que se ha comprado, la medicina. Entonces cualquier persona que quiera cerciorarse de la situación de los animales puede venir a la oficina de Sarima, contactarnos directamente, programar una visita a los hogares de paso que estamos prestos para eso. A la fecha en el refugio son atendidos alrededor de 70 animales. Lo que realizamos continuamente son manejo general del estado de salud de los animales, en donde tratamos de velar por la salud de ellos y porque las condiciones de vida sean las óptimas. En muchos casos recibimos animales con el estado de salud deteriorado, entonces por medio de la oficina aquí de Sarima se le hacen los tratamientos médicos requeridos hasta que los animales estén en perfecto estado de salud para con ello poderlos dar en adopción y que las personas reciban los animales en óptimas condiciones. De igual forma, se reitera el llamado a la comunidad a denunciar todo hecho de maltrato animal. Las personas interesadas a acceder a una mayor información sobre el refugio pueden acercarse a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sarima.